¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wemboza Será porque con otra que está Pidiendo que a otra se puede amar Pero dice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ahora ya kickin' a screamin' a big toddler No, pero en la de Wemboza Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wemboza El amor pa' la tumba To' los hombres le zumban Pero si le ponen la de Wemboza Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wemboza Será porque con otra que está Pidiendo que a otra se puede amar Ay, caro G Cabo G Nicki Minaj Ay, the Queen We the Queen Música Música Gracias por ver el video.